Entonces la marco como siempre y a tomar pol culo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Roll the soul, give me all your money now Roll the soul, just give me all your cash Roll the soul, give me all your money now Roll the soul Welcome to the soul Welcome to the soul You're your fire show Welcome to the soul